Y regresamos a nuestro programa mi condominio punto com en la radio y en esta segunda media hora pues vamos a hablar de un tema que últimamente ha causado mucha polémica. Esta plataforma conocida como Airbnb o también otras figuras que han utilizado propietarios de viviendas para contratar alquileres temporales pues ha sido una relación un tanto complicada que ha generado dolores de cabeza a los administradores, a los presidentes de la junta del condominio, a muchas personas y que se ha constituido en los últimos tiempos como una manera de bueno de tener un ingreso adicional, ¿No? Hay algunas personas que tienen sus inmuebles desocupados, no quieren darlos en arrendamiento permanente por las mismas trabas de la legislación y han conseguido en esta figura pues una forma de tener un ingreso general, un ingreso adicional e inclusive hemos visto personas que salen de sus viviendas por un tiempo, se las alquilan a esa a esos locatarios de paso, por decirlo de alguna manera, y bueno, les generan algunas rentas importantes. Pero ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, que es justamente quien alquila en Airbnb o alquila bajo la figura temporal de arrendamiento, no solamente le permite el acceso a su casa, sino que también le permite el acceso a las áreas comunes, las personas se sienten un tanto inseguras, desconfiadas, los mismos propietarios no saben este qué hacer con el con los temas de sistema de de ingreso, las personas se sienten inseguras porque ven personas permanentes que llevan, se llevan sus llaves o pudieran llevarse sus llaves consigo, bueno, hay una cantidad de inconvenientes que esto puede traer y y no existe una legislación que regule los alquileres temporales, mientras eso no existe, pues bueno, este hay que acudir al sentido común y sobre todo a los sistemas de seguridad, que creo que es una de las inquietudes que más tienen los propietarios de la vivienda, y para hablar de sistemas de acceso de seguridad, pues tenemos que llamar a un experto en seguridad electrónica que haya estudiado este tema y que nos pueda decir cuáles son las opciones. Esa es la razón por la cual el día de hoy hemos invitado al licenciado Adolfo Navarro Hernández, licenciado de administración, mención sistemas, él es empresario desde hace algún tiempo en la ciudad de Valencia, su empresa se llama Latin Security de Venezuela, y además pues está muy actualizado en tecnologías y redes. Muy buenos días, Adolfo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa. Tienes el micrófono apagado, Adolfo. Por favor, activalo para poderte escuchar. Ok, vamos a esperar que Adolfo se pueda incorporar a la conversación. No escuchamos que tenga el micrófono activado. Y bueno, ¿ahora sí? Ahora sí. Ok, perfecto. Muy buenos días, Tibaire. Muy agradecido por tu invitación. Un cordial saludo a tu audiencia. Y estamos aquí a la orden para darles algunos tips y una información que le pueda ser útil para este valor agregado que nos ha dado la industria y la tecnología, es de tener unos ingresos adicionales en el tiempo que nuestro inmueble no está ocupado. Así es. Bueno, Adolfo, oíste la introducción y sobre todo la inquietud de los propietarios de que a pesar de que quieran ceder temporalmente sus inmuebles, no saben qué hacer con el tema de acceso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo podemos cuidar nuestras viviendas para no entregar la llave de la vivienda y saber que si puede ser copiable esto ocurra? ¿Sobre qué cosas podemos tener control y sobre cuáles no podemos? Ok. Muy interesante tu pregunta. Eso es una realidad que tenemos que balancear en cuanto a lo que es el ingreso y evitar posibles pérdidas que te dañen equipos, que entre personal que no es el que está, vamos a decir, contratando el inmueble, por lo cual hay que tomar ciertas medidas. En primera instancia, también es recomendable pensar y estar muy claro en la privacidad que requiere también la persona que está alquilando, o sea que el uso de cámaras internas para visualizar lo que el inquilino temporal está haciendo, está totalmente prohibido. Pero si es posible colocar una cámara afuera para ver quién entra, bajo qué condiciones entra, cuántos inquilinos están entrando, y sobre todo, tomar en cuenta algunas recomendaciones que les voy a comentar a continuación. Por ejemplo, tenemos personas que tienen el inmueble totalmente vacío de materiales personales. esos tienen menos problemas que los que alquilan teniendo enseres personales. Lo que se recomienda es el uso de una de las habitaciones o algún tipo de ubicación que se permita estar cerrada para tener sus enseres personales, su ropa, sus prendas, etcétera, bajo llave, y ahí en este punto entraría otro de los elementos de seguridad que también es bien viable, que es el uso de alarmas, donde tú puedes tener una alarma para toda la casa, y un dispositivo especial que es para donde tú guardas tus cuestiones personales. Las cosas que se deben tomar para prestar o arrendar una vivienda bajo esta modalidad es asegurarse que la vivienda esté equipada con cerraduras seguras, que las puertas y ventanas estén en buen estado, estén protegidas. Es útil utilizar una caja fuerte para guardar valores y documentos importantes, tanto de la persona que ingresa, porque por ejemplo, si es una persona que viene de otro país, que pueda guardar sus prendas, su pasaporte, y una para los enseres de la persona que tiene el apartamento arrendado. Tienes que proporcionar a los huéspedes, obviamente, una llave o acceso de entrada para que puedan entrar y salir de la vivienda cuando lo necesiten, y ahí es donde entra la primera observación que tú hiciste, Tibaire. Están entrando, a veces, en una casa que está en una calle, simplemente lo que tienes que hacer es controlar el acceso a tu vivienda, para eso hay unos dispositivos que hablaremos un poquito más adelante, pero cuando estás dentro de un condominio, ya entras a otros niveles de seguridad, es bueno verificar quién es la persona, el agente de Airbnb tiene ciertas restricciones de seguridad, pero entonces tienes que darle acceso, tienes que darle el PIN, tienes que darle la tarjeta de estacionamiento, o todo aquel dispositivo que requiera la persona para entrar al condominio, tomar bien sus datos, pasárselo a la vigilancia, pasárselo a la gente de condominio para que tengan información de cuándo esa persona llega, cuándo esa persona se va, y su información. Si tienes un sistema de seguridad en tu vivienda, tienes que explicarle a la persona cómo se utiliza la alarma, cómo puede activar cualquier tipo de de dispositivo, cómo es la caja fuerte, cómo funciona, darle sus posibilidades, que cambie su clave, tienes que garantizar también la seguridad del huésped, porque el huésped también está en un área que no es de su conforme, está fuera de su casa, entonces hay que darle ciertas facilidades. No sé si aquí quieres hacer algún tipo de observación. Sí, Adolfo, quiero, oye, buenísimas estas recomendaciones que les das a los propietarios de las viviendas, ¿no? Pero fíjate, yo te voy a contar algunas de las preocupaciones que nos hacen llegar nuestros usuarios, nuestros seguidores, o nuestros radioescuchas, y es que ellos dicen cómo hacemos nosotros para, no sé, esta es la pregunta, ¿no? Justamente, para que la persona no se quede con las llaves de la vivienda y no se quede con las llaves de acceso al inmueble. O sea, ¿hay alguna forma de temporalizar una clave? O sea, ¿cuáles son las alternativas que nos ofrece la tecnología para tener cerraduras que puedan cubrir estos requerimientos de los propietarios? Individual y colectivamente, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Bueno, colectivamente estás obligando, obviamente, al condominio a entrar en unos, a incurrir en unos gastos adicionales, pero son bien necesarios. Hay muchas tecnologías que se están usando actualmente, como son el pincito, la tarjeta, que si no están asociadas a un sistema de control de acceso, no solamente tienen un, vamos a llamarlo un peligro de acceso indebido a los condominios, sino que en estos casos de Airbnb son peores porque son personas que no tienen un acceso continuo. Pero, por ejemplo, las domésticas, los albañiles, hay una cantidad de personas que entran en los condominios y con los sistemas convencionales que están instalados no existe ningún tipo de garantía. De garantía, exactamente. Lo ideal es colocar un sistema de control de acceso que te permita entregar dispositivos temporalmente, o por ejemplo, te voy a hacer más específico. El caso de una trabajadora doméstica que viene solo desde lunes a viernes, desde las 7 de la mañana y se va a las 4 de la tarde. Yo no tengo por qué darle una tarjeta y dejar un horario abierto, porque cuando tú tienes un PIN o un control remoto, etc., tú no tienes control del horario. Un control de acceso formal, que tampoco son elementos que son extremadamente costosos, afortunadamente el volumen de la tecnología y la comercialización en general ha hecho que los sistemas de control de acceso tengan costos bien asequibles. Tú puedes registrar a tu doméstica, a tu trabajadora doméstica, al albañil que te va a trazar 15 días en la remodelación, le das acceso y a un costo tuyo, si la persona no te devuelve la tarjeta, simplemente de tal día que entró el 1 de septiembre a las 8 de la mañana y su último día de acceso va a ser el 16 de septiembre y su horario de trabajo, porque así es lo que no tengo convenido, desde 8 de la mañana a 4 de la tarde, dentro de esos márgenes, solamente dentro de esos márgenes la persona va a poder ingresar al condominio. Pero eso requiere la instalación de un sistema automatizado, ¿no? Es correcto. Ok. ¿Cuáles son esos sistemas, Adolfo? Sistemas de control de acceso, pero sistemas que registren no solamente los dispositivos de acceso, bien sean las tarjetas, son como los que usan las empresas para registrar el acceso a sus empleados. Bueno, ya entiendo. Fíjate, estas serían algunas medidas que pudieran tomar el condominio. El condominio, por supuesto, la comunidad de copropietarios en general, y que en algún momento les va a servir. A mí me parece esto bien interesante, sobre todo por los contratistas, ¿no? Y lo que tú dices, si no tienes acceso durante esos horarios o te lo suspendieron porque ya no formas parte de la relación laboral, porque ya terminaste, es un sistema estupendo. Y a nivel individual, ¿qué debo hacer yo con mis cerraduras? Ya tú hablaste de otras medidas, como por ejemplo instalar cámaras de vigilancia y instalar alarmas para esas habitaciones que me quiero reservar. Pero en la puerta de mi vivienda, de mi apartamento, ¿qué debería yo instalar para tener mayor seguridad en estos alquileres temporales? Mira, eso es algo muy importante que está muy de moda ahora en la generalidad de las viviendas, que es colocar cerraduras inteligentes. Son unas cerraduras que, por una de las debilidades, que después al finalizarlo podemos decir, para no entrar con lo malo. Con lo malo primero. Vamos a decir las ventajas. Hay cerraduras inteligentes que trabajan de cinco formas distintas. Tú tienes la posibilidad de darle huella, posibilidad de darle un ping, posibilidad de abrirla desde el teléfono, vía Wi-Fi, posibilidad de abrirla vía Bluetooth con el teléfono cuando te estás acercando. Y te puede ser tan útil como ir entrando con una bolsa de mercado y no tener que meterte la mano dentro de la cartera o el bolsillo para buscar las llaves, sino que por proximidad la puerta se abra sola. Imagínate, eso es una de las posibilidades que dan las puertas inteligentes. La otra cosa que te pueden dar las puertas inteligentes es que tú estás afuera de tu inmueble, que te llegó un familiar, que llegó antes de tiempo y por alguna cola o alguna consecuencia laboral o etcétera, no puedes estar, remotamente le puedes abrir la cerradura. Y para el evento que estamos hablando es perfecta, porque tú puedes darle acceso a un ping determinado a una persona que va a estar de una fecha, volvamos al mismo ejemplo, primero de septiembre, al 17 de septiembre va a estar esa persona en tu casa, le vas a habilitar un ping a esa persona. No sé si quieres alguna pregunta. Claro, indudablemente. Ahora, Fete, la pregunta de las 50.000 lochas, ¿esta es una gran inversión a los condominios, requiere hacer una grandísima inversión, o estas son soluciones que pueden estar al acceso del bolsillo de las comunidades y los propietarios? Indudablemente que cada propietario tiene que velar por su propia seguridad, pero en los condominios, estos controles de acceso, estas tecnologías representan algo que sea absolutamente inalcanzable, o es posible que con una programación una comunidad pueda hacerlo? No es para nada complicado. Son cerraduras que las de buena calidad pueden oscilar entre 200 y los 400 dólares, de acuerdo al nivel de toda la exigencia que le quieras hacer. Siempre van a tener, absolutamente todas, tienen la posibilidad de entrar con una llave convencional. Se fue la luz, no hubo respaldo, se agastaron las baterías, siempre puedes entrar con una llave convencional. Hasta cierto punto, tú pudieras tener para un condominio este tipo de cerraduras para la parte global. No te controla exactamente todo, como un control de acceso formal, pero pudieras utilizarlo en la puerta principal de tu condominio y darle acceso a las personas normalmente, con su huella, con su PIN, y las eventuales poderlas registrar. Pero, como te comento, ya la parte de condominio, como no se trata de la unipersonalidad del propietario que va a arrendar su propiedad, es algo que hay que discutir con las juntas y con la comunidad del condominio. Pero la inversión no es grande. La inversión individual para una buena... Ok, fíjate que es posible para la calle de acceso, ¿no? Ahora, fíjate, la tecnología es maravillosa, nos da soluciones, pero como tú bien dices, también debe haber algunas debilidades, ¿no? ¿Cuáles son esas debilidades o cuáles son esas no fortalezas? Realmente la única debilidad que se le puede decir a una cerradura inteligente es que tú estás exponiendo en la parte exterior de tu vivienda un dispositivo que es tecnológico, tiene una carcasa plástica, algunas tienen una carcasa más gruesa, pero ante las fuerzas brutales de alguien que quiera entrar a tu vivienda la puede forzar con un poco más de facilidad que una cerradura convencional. Claro. Pero siempre con fuerza bruta, o sea, no es algo que sencillamente cualquiera le dé un golpecito y se va a dañar, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado también con esto. Lo importante, Adolfo, es que podamos tener alternativas. La inquietud de las personas que viven en Airbnb justamente tiene que ver con el tema de acceso de seguridad. Y además es que no sabemos cuál es la... ¿Cómo se llama? De dónde provienen los huéspedes, ¿no? Ellos tienen cierto control, pero bueno, ahí son cosas que hay que regular. Aquí en el país no existe legislación, no hay nada que impida el alquiler temporal o definitivo, si hay arrendamientos residenciales que son cubiertos, pero no existe legislación para estas estadías de huéspedes temporales. Pero hoy tú nos has ofrecido un panorama bastante claro de qué medidas de seguridad pueden tomarse para tener un mayor control. Fíjate, nos está haciendo una pregunta a uno de nuestros oyentes y nos dice que si esto que tú estás diciendo funciona con el Internet de las cosas, si todas estas medidas de seguridad pueden ser vistas desde la Internet. Exactamente. Eso es una de las grandes ventajas de estos sistemas. Cuando tú colocas un sistema de cerradura inteligente que esté conectado al Wi-Fi, tú tienes la capacidad de saber si el inquilino llegó, si el inquilino cerró la puerta, si la puerta está cerrada. Y eso no te exime de colocar una segunda cerradura tipo pasador, que cuando tú vas a arrendar el inmueble, tú esa cerradura no tienes por qué dársela a la persona, solamente le das acceso a la cerradura inteligente que ya bastante buena y fuerte es, salvo los casos que te comento, de que a una extrema brutalidad con palancas, mandares y todo, la puedes violentar como podrías violentar cualquier tipo de cerradura. Claro. Pero darle una segunda cerradura a la puerta, mucho más sencilla, que esas son las de un pasador, que simplemente pasas la llave y sale un pin bastante fuerte y refuerzas la seguridad. Si la persona no tiene la certeza de que se vaya a ir en el momento que acordaron, tú simplemente el día que te tocó, cierras la segunda cerradura y la persona ya no puede ingresar hasta que no se comunique contigo o X. Claro. Mira, y es una medida muy recomendable porque en este país con esta inseguridad jurídica no sabemos cuándo un huésped puede convertirse en un invasor, ¿no? Entonces ahí tienes una solución. Mira, este, oye, qué interesante, pudiéramos pasar aquí tres horas conversando, pero la radio es implacable, Adolfo, y cuando dice que ya se acabó, se acabó. Te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación para participar esta mañana. Me quedó muy claro cuáles son esas medidas preventivas y cuáles son esos elementos de la tecnología como es instalar cámaras de vigilancia, resguardar esa habitación con el uso de alarmas, tener controles de acceso definido para la comunidad de copropietarios, cajas fuertes para valores. Ahí están todas unas herramientas que quienes nos escuchan en el programa en la mañana de hoy pueden ir conversando con su comunidad y también preparándose financieramente para hacer estos cambios. Muchísimas gracias, Adolfo. Será hasta otra oportunidad que vamos a hablar otro tema interesante relacionado con la tecnología, la seguridad electrónica. Gracias a ti y a tu audiencia por esta oportunidad de ayudar. Bueno, de esta manera terminamos este segmento tan interesante con el licenciado Adolfo Navarro. y ya estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que sigan en sintonía de Radio Comunidad Tu Voz en la radio, pero también la radio de los condominios y muy pronto, a partir del mes de agosto, de la propiedad horizontal en Iberoamérica. Estén muy bien y Dios los bendiga. Hasta mañana.